hola hermosas como se encuentran el día de hoy espero que estén muy bien el día de hoy les traigo esta variedad de zapatilla deportiva de la marca nike nike la marca más cómoda más duradera y la más confortable con un material excelente para proteger y cuidar nuestros pies que son los más importantes de todo nuestro cuerpo pues si una de mujer está a gusto de los pies va a estar a gusto de todo el cuerpo ya que en los pies son los que cargan con el peso de todo nuestro cuerpo y si los pies están cómodos todo nuestro cuerpo va a estar muy a gusto hermosas yo les muestro esta variedad de zapatilla deportiva de la marca nike porque nike es la marca más reconocida a nivel mundial la más confortable la más duradera la marca que nosotras las mujeres preferimos mucho más y lo mejor de esta marca de zapatilla deportiva nike es que ya la puedes encontrar muy fácilmente si deseas hacer tus pedidos por internet sólo tienes que visitar la página web donde se encuentra su sitio oficial y ahí te dan precios te dan modelos estilos diseños colores todo te dan toda clase de información ahí donde tú vas a buscar esta marca nike y te los envían a tu propia dirección todos los envíos son gratis así que aprovecha aprovecha esta oportunidad de traer tus pies muy cómodos muy a gusto y de estar siempre a la moda y llevar puesto lo que está en tendencia todo esto que aquí te muestro es lo más innovador que nike ha lanzado hermosa yo las dejo con este vídeo esperando que les haya sido de mucha utilidad si no te has suscrito a este canal moda mujer te invito a que te suscribas es totalmente gratis si ya te suscribiste gracias por estar nuevamente aquí envío un cordial saludo para todos mis suscriptores y todas las personas que miran estos vídeos gracias saludos y bendiciones y les deseo que tengan un excelente maravilloso y bendecido día hasta pronto no 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 no